R de Éxito, episodio 356. Lo más importante de emprendimiento es hacer una autocrítica para mejorar cada día lo que estás haciendo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Aritz Urresti desde España. Aritz, ¿listo para la parrilla? Sí, listo, listo. ¡Qué bueno! Aritz Urresti es CEO y fundador de Gold Boxes. Autor de las cajitas del éxito. Especialista en mejorar la productividad profesional y personal para que las empresas logren excelentes resultados económicos. Ayuda a la gente a conseguir su éxito a través de la realización progresiva de metas personales, predeterminadas, valiosas y a trabajar menos horas siendo más productivo. Aritz, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, de la persona, del ser humano. Bueno, queremos conocerte hoy un poquito más. Bueno, pues decir que realmente lo que hago es le enseño a la gente a ser feliz, ayudándoles a priorizar correctamente su vida. Yo antes me dedicaba a la parte productiva de las empresas, pero eso ya, aunque me dedico a eso también, lo que me dedico es a que la gente priorice correctamente. Yo puedo demostrar que todo el mundo, el 90 y pico por ciento de lo que hace en su día a día no es productivo. Ese tiempo se lo quita a su salud y su familia. Por tanto, el éxito tiene que ver con tener tu vida equilibrada, tanto la parte de salud, familia, las diferentes áreas de tu vida. Entonces yo lo que le enseño a la gente es justamente a priorizar correctamente. El sistema educativo y cultural que tenemos nos enseña siempre a poner el trabajo por delante de tu vida personal. Y esto es algo que es un error. Y encima en el trabajo, las tareas que hacemos no son productivas. ¡Guau! Súper relevante en todos los aspectos. Y vamos a recorrer toda esa jornada y todo ese conocimiento que puedas aportar en esta corta conversación. Pero te pregunto antes de entrar en materia así, en todo el guiso de esta comelona. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño? Que siempre que te preguntaban qué querías comer, pedías ese plato. ¿Cuál era? Pues eran zapallitos y siempre también el biberón de mi abuela, ¿no? Mi abuela venía de vez en cuando de Argentina y siempre quería el colaco de mi abuela, ¿no? Porque me encantaba tomar el biberón. ¡Qué bien! Ahora sí, Aritz, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza como hombre de negocios, como emprendedor, es esta. Esta es mi área de mayor fortaleza. ¿Cuál sería? Yo creo que mi mayor fortaleza es la capacidad de simplificar cosas complejas. Es decir, yo soy ingeniero industrial, he sido futbolista y quizás mi experiencia profesional me ha ayudado a simplificar. Yo suelo decir que los psicólogos dicen que he conseguido desarrollar una metodología que resuelve más de 20 problemas complejos de la mente humana. Es decir, que he conseguido simplificar algo difícil en algo fácil. Y ahí están las cajitas. ¡Guau! Y fíjate, esa es una gran fortaleza para tener porque normalmente tendemos a más bien sobrecomplicar las cosas, verlas más complejas de lo que son realmente. Siendo esa fortaleza, Aritz, ¿tú podrías compartir un tip práctico que gente de éxito pueda llevarse de Aritz Urresti hoy y ponerlo en práctica de una vez? ¿De cómo simplificar a veces estas cosas que ponemos tan complejas algún tip específico práctico que tengas para gente de éxito? El tip más importante que yo puedo dar a la gente es que la gente tiene que aprender a ser específico y tangible. Es decir, el problema que tiene el 99% de la sociedad es que es genérica. Es decir, todo el mundo dice que quiero conseguir más clientes, quiero llegar antes a casa, quiero ser feliz. Y tenemos que acostumbrarnos a pensar en cosas muy específicas. Quiero llegar a las 5 a casa, quiero conseguir dos clientes, quiero ganar mil dólares. Es decir, tenemos que ser muy específicos en lo que queremos. El cerebro funciona con imágenes y entonces si no somos específicos, el cerebro no entiende lo que le estamos diciendo. Entonces la gente, normalmente todo el mundo, yo demuestro en conferencias que hago en todo el mundo, que todo el mundo es genérico. Entonces tenemos que aprender a ser específicos y tangibles. De hecho, las cajitas, que es el libro que tengo desarrollado, tiene que ver con eso. Cómo hacer específico y tangible las cosas para que den resultados. Y mi gente de éxito, el enlace para el libro de Aritz va a estar en las notas de este episodio y obviamente todo lo que va a compartir con nosotros en el día de hoy. Ahora, una vez que emprendiste, que empezaste tu negocio, creaste esta nueva forma de negocios, tiene cada uno sus características específicas. Háblanos un poquito de tu modelo de negocio, en qué consiste, quién es tu cliente perfecto y cómo generas ingresos hoy. Pues mi cliente hace años eran los empresarios. Ahora es cualquier persona que tenga intención de querer cambiar algo en su vida o quiere mejorar su vida. Yo empecé hace 14 años en este mundo. Yo tuve un accidente grave de coche. Bueno, luego os contaré un poco más de mi vida. Luego mi padre se murió también, un accidente. Eso me llevó a tener que montar una ingeniería naval, que era la de mi padre. Y luego de ahí empecé a trabajar en desarrollo profesional y personal, porque el primer cliente fui yo. Yo me di cuenta de que el 90% de lo que hacía no era rentable, que mi salud y mi familia la había dejado en el último lugar en mi vida. Y entonces, a partir de ahí, me di cuenta de que tenía que cambiar la vida a otras personas como había con la mía. Entonces, mi modelo de negocio, empecé a trabajar con empresarios, luego empecé a trabajar con chavales, luego con emprendedores, luego con gente que está en el paro, luego con gente con ansiedad, gente con depresiones. Me di cuenta de que era capaz de cambiar esta filosofía de vida, esta forma de priorizar. Era capaz de cambiar a cualquier persona del mundo. Por tanto, ahora mismo mis clientes es cualquier persona que tenga la actitud de darse cuenta de que su vida no está bien. Es decir, de que es capaz de hacer un autoroconocimiento y autocrítica de su estado actual. De decir, no, mi salud no está bien. Mi salud, tengo 10 kilos de más. Me di cuenta de que no descanso bien, que tengo estrés. Me di cuenta de que en la parte profesional trabajo muchas horas y no tengo resultados. Me di cuenta de que tendría que delegar más, pero no me cuesta delegar. Me di cuenta de que a mi familia no le dedico el tiempo suficiente de calidad a mis hijos. A aquellas personas que realmente son conscientes de que no tienen su vida realmente bien priorizada. Que el día a día les lleva, les arrastra y que no son dueños de su vida. Qué interesante. Ahora, después que empezaste con el emprendimiento, ¿podrías compartir algún momento ajá o alguna eureka o alguna realización que hayas tenido ya durante el emprendimiento que quieras compartir? A ver, yo soy de que lo más importante de emprender es pasar rápido a la acción y luego aprender de ello. La gente, la mayoría, siempre intenta justificar que la culpa siempre es de los demás. Lo más importante en el emprendimiento es hacer una autocrítica para mejorar cada día lo que estás haciendo. Desgraciadamente, mi experiencia es que poca gente es capaz de hacer autocrítica. Es decir, lo más importante es pasar a la acción y buscar siempre la autocrítica de esos resultados. La gente piensa que tiene que estar estudiando dos años, un año, y no se da cuenta que el estudiar, si no pasas a la acción, no te da resultados. Yo, por decir una cosa, y esto ya se estoy diciendo mucho a la gente, estoy cansado de que la gente haga cursos de marketing, cursos de no sé qué, cursos de teoría. Y yo le digo, lo más importante es que si no lo llevas a la acción, todo eso no vale para nada todo lo que estudias. Por tanto, el sistema de estudiar solo te da un 5% de retención, pero no te da resultados. Entonces, yo soy experto en que toda la gente que estudia muchas cosas, cómo hacer para que esas personas pasen a la acción y la semana que viene tengan resultados tangibles. ¿Qué es lo que la gente no sabe? Tangibilizar su experiencia y sus capacidades, ponerse en valor para que la gente pague por ello. Y ese es el problema que tiene todo el mundo. Guau, mi gente de Éxito, escucha las palabras Aritz Urresti, aquí en Receta del Éxito. Ahora te pregunto, Aritz, esto del emprendimiento no es una línea recta. Normalmente hay altos y bajos, es como una onda, ¿verdad? Una curva y obviamente queremos estar la mayor parte del tiempo arriba. Pero en el caso tuyo en particular, ¿cuál ha sido el momento más difícil, el reto más grande que has tenido como emprendedor para poder extraer de allí la mayor lección? Cuéntanos qué es historia. Yo suelo decir que yo como mi historia, ya te dije que yo perdí mi salud entera. Me quedaba un 5% de capacidades físicas casi casi mentales porque me mareaba cada vez que salía de casa. Estuve muchos años, gasté unos 60.000 dólares en todo tipo de tratamientos médicos. Dos meses más tarde se muere mi padre de repentino también, luego se muere mi tía. Entonces eso fue muy duro porque realmente mi salud estaba afectada. En el emprendimiento en el sí, yo suelo decir que yo no he tenido problemas porque siempre he sido una persona de acción en general. Siempre tenemos días muy mejores y días malos. La clave del emprendimiento, yo suelo decir, es la creencia. Lo que mueve el mundo es la creencia. La creencia la tenemos que trabajar todos los días. Siempre hay que pensar que tienes que creer en el producto que vendes, en el servicio que vendes. Yo suelo decir que mi misión es ayudar a millones de personas a cambiar su forma de vida. Y como creo tanto en lo que hago, cualquier persona que me escucha se da cuenta de que lo vivo, que lo llevo. Y creo que lo más importante es que la gente crea de una manera sincera en lo que hace y en lo que puede aportar a los demás. Eso es lo más importante que tiene que aprender la gente, porque los bajos momentos vienen cuando uno deja de creer en lo que está haciendo. Cuando dejas de creer, dejas de hacer y cuando no lo haces, no hay resultados. El momento más sabroso que has tenido hasta ahora como emprendedor, algún suceso en particular durante tu negocio que siempre recuerdas y que te puso una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué sucedió? Pues te voy a decir, el más importante posiblemente de mi vida fue cuando muchos clientes míos me hicieron un cuadro donde pusieron 20 virtudes mías. 20 virtudes que yo dije, a partir de este momento me podría morir tranquilo. Cuando tú ves que miles de personas son capaces de opinar sobre mí, 20 cosas que eran impresionantes, de qué es lo que era mi misión de vida, de ayudar a la gente. A partir de ahí me di cuenta de que eso fue lo más importante de mi vida, porque me di cuenta que mi misión se estaba cumpliendo. Oye, qué bien. Una pregunta, Aritz. ¿A ti te gusta el picante? A mí no, no me gusta, no. No, ok, bueno, pues prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Aritz, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú podrías identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad como emprendedor? ¿Cuál es tu punto débil? Mi punto débil es las tareas administrativas. No me gusta y quizás que no tengo tanta paciencia. Una persona que admires, una persona de negocio, un emprendedor que admires, que sigas, ¿y por qué? Yo solo admiro la generosidad que tiene mi madre y la capacidad que tenía de socializar de mi padre. Eso es lo que admiro. ¿Una aplicación que tengas en tu teléfono, en tu computadora o una de las herramientas que te ayuda a tu negocio a crecer que quieras recomendar a gente de éxito? Pues yo tengo una agenda justamente especial, pero tengo una agenda digital y una agenda de papel, que es la que realmente utilizo con todos mis clientes, que es lo que te lleva realmente a conseguir resultados en la vida. ¿Y qué agenda digital es esta? Es una agenda de Wallboxes, de la empresa de Wallboxes. Entonces tengo una aplicación y aparte tengo una agenda totalmente de papel, donde tú aquí marcamos objetivos y metas semanales y cajitas diarias de lo que tienes que hacer para conseguir tus sueños. Realmente lo que hago es que la gente consiga sus sueños de aquí a cinco años, los he convertido en tres meses, en semanales y diarios. Por tanto, la agenda es fundamental, una agenda especial. No se puede comprar en cualquier sitio especial de planificación. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor? Yo suelo decir que el fracaso no existe como tal. Son experiencias negativas que tienes que aprender de ellas. ¿Tu hábito de oro cuál es? Hacer deporte todos los días. ¿Haces en la mañana o en la tarde? A la mañana. En la mañana. Un libro, Aritz, que te haya impactado, que quieras recomendar a gente de éxito. Yo suelo decir que es La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Timothy Ferris. Más claro, porque te ayuda a ver un poco que se puede trabajar muchas menos horas y que realmente desaprovechamos nuestro tiempo. Definitivamente y casualmente es el que estoy leyendo en este momento, pero lo estoy escuchando también porque lo tengo en audiolibro. Tú sabes que la mayor parte de nuestra audiencia, ¿verdad? Le encanta consumir contenido en formato de audio, así como estos podcasts y los audiolibros. Por eso creé esta afiliación con Audible, para que puedas tener y toda nuestra audiencia su primer audiolibro totalmente gratis. Para eso, visita recetadeléxito.com, diagonal audiolibro, y entras a la plataforma de Audible y ahí buscas el libro que quieras como este, ¿verdad? La Semana Laboral de Cuatro Horas, creo que se diría en español, de Timothy Ferris, y también lo tienes allí disponible, podría ser tu primer audiolibro totalmente gratis. Ahora, Aritz, te pregunto, ¿sabes a dónde llegamos? Llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona, esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy y lo que hemos dejado de hacer también. Por un momento, ponte los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población, según Tony Robbins, que odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablar aquí en Receta del Éxito, contando tu historia y comentando todas estas cosas que estás diciendo de la acción, de ser específico, de pensar y plantearte metas claras, específicas y no ambiguas. Y dices, wow, este es el punto, esta es la historia que necesitaba para seguir adelante. Te pregunto, si se va todo, pero te queda el conocimiento y la experiencia que tienes hoy, ¿podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que harías en los próximos 30 días? ¿Y Aritz Urresti empieza nuevamente desde cero hoy? Yo creo que el más importante es definir los 20 beneficios tangibles que aportas a la sociedad, que vas a aportar con tu producto, con tus servicios, eso es fundamental. Eso va a empezar, porque si no sabéis bien esta parte, vas a andar dando tumbos no sabiendo exactamente qué es lo que quieres vender, lo que quieres aportar. Por otra parte, hay que marcar bien los objetivos, claros, a un mes visto, a tres meses visto, y luego, sobre todo, planificar todos los días para pasar a la acción, es fundamental. Es decir, la gente que tiene éxito es la gente que planifica y realmente pasa a la acción. No que esa acción sea la correcta, sino que aprenda de esa acción todos los días. El problema es cuando te paralizas y quieres seguir aprendiendo o hacer el mejor producto o el mejor servicio. Hasta Apple siempre aprende de los usuarios, por tanto, yo a los emprendedores siempre le digo, pasa a la acción y busca vender cuanto antes algo, cuanto antes para que veas que hay un resultado. No esperes a tener el producto o servicio perfecto para salir a la calle y venderlo. Yo creo que yo soy un experto en que la gente pasa la acción cuanto antes y, de hecho, en dos o tres meses a la gente le pongo emprendiendo con resultados tangibles. Y eso es lo más importante, porque si espera dos años para llevarlo al mercado, quizás dos años ya es tarde. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Aritz Urresti. Aritz, estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo, saber más de lo que enseñas, de todo ese potencial que está impactando a tanta gente. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, de entrar en tu mundo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Bien, pues me pueden encontrar, si ponen Aritz Urresti en internet, me van a encontrar en Noticias, en YouTube, tengo el video de productividad más visto a nivel mundial. En YouTube me pueden encontrar. Pero quiero dar una cosa a la gente, que es lo siguiente. Las personas que escuchen este podcast, y voy a dar aquí hasta mi teléfono, porque hay algo que, también una virtud que tengo es la cercanía con la gente. Entonces voy a dar aquí mi teléfono, que es Más 34 de España, que es 637-59-4023. Repito, Más 34, 637-59-4023. Y los que me mandan un WhatsApp a este teléfono, yo les voy a mandar mi libro, gratuitamente, en PDF. Y no solo eso, sino que les voy a mandar cuatro videos que he grabado los últimos cuatro meses, que están minojados de 12 años, resumidos en cuatro videos de 50 minutos. Son videos que me han costado cuatro meses editarlos y trabajarlos. Por tanto, es una información muy, muy potente que le vea a la gente. Guau, qué bueno, mi gente de éxito. Ya sabes, envía un WhatsApp al número de Aritz Uresti, Más 34 de España, 637-59-4023, para que puedas llevarte ese libro y ese obsequio que tiene a bien Aritz regalar para nuestra audiencia en el día de hoy. Así que, importantísimo. Aritz, hermano, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito, que hay tanta tela que cortar, tanto que hablar en este respecto. Y con toda esa información tan buena que compartiste, gracias por compartir tu jornada como emprendedor. Que no sea la última, hermano, será hasta la próxima. Esperemos, esperemos, sí, encantado de estar con vosotros. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Aritz Uresti. Aritz se escribe A-R-I-T de tomate, Z, y después Uresti con I de puntico o I latina al final. Vas a tener las notas de este episodio, sus redes sociales, su página, obviamente su número también, para que puedas tener acceso a este obsequio que tiene a bien regalar a nuestra audiencia, gente de éxito y mucho más. Y si historias como estas son las que te mantienen viva la vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres o para que finalmente le dejes ese paso que estás esperando por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi misión es traerte historias de personas reales para que veas que es posible y para que no transites solo en este camino de emprendimiento. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com